Con las manos arriba, arriba, arriba Con las manos arriba, 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 dale Parando los pies, parando los pies, recente Jumbia, sonido, traste Nos ponemos románticos en esta tarde Todo con las manos, bien arriba, 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 como dice Que hace en ti el amor Que hace en ti el amor Llevarte conmigo Que hace en ti el amor Llevarte conmigo Como dice Yo vivo la nata, para la consecuencia Que si es lo que quieren, el tiempo no hay reglas Por más que tienden en la mente, no puedo arreglarme Las recordaciones del amor Que hay un padre que estés con él No impiden que seas mía Vete hoy conmigo que se quede Mentira, mi cama te extraña Así que vámonos Que después nos quiere Que hace en ti el amor Llevarte conmigo Te hace fingir amor Llevarte conmigo Y las manos vienen arriba, arriba, arriba Nos ponemos románticos La que grita más fuerte se lo lleva a la iglesia a la casa Si estás llegando a mi lado, nos hemos conversado Del día en que terminamos Parecimos dos y traigo cuando nos cruzamos Por la gracia que se paga Una noche contigo, sonrí que el destino te hace mi mujer Miraba tus ojos, sentí que el enojo después de una vez Yo te juro que me acostumbré En la cama no es que un café Y el cielo se pintó de gris cuando te vi partir con él Y yo te juro que me acostumbré Lo siento que perdí la fe Las ganas de vivir con el carácter Y el grito de la buquina Se acostumbró a tu valor, tu arroja me fascina Me despierta porque con las ganas de besar Tú eres mi fascinación, pero el suelo a mi más eres Y las manos vienen arriba, hacemos palmas arriba Con las manos arriba, los pibes y las pibas Con las manos arriba, 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 arriba Como lo dicen Se mueve, se mueve Se mueve, la costa se mueve Se mueve, se mueve Se mueve, la costa se mueve Con las manos arriba, arriba, arriba Hacemos palmas arriba y las palmas les pibes Y las palmas las pibas El grito de la buquina y palabras La ticota que revienta DJ Súbele a la potencia Dale volumen, dale su pibes Yo quiero ver a todo con las manos arriba Yo quiero ver a todo con las palmas arriba Vuelve el bumbo mamá Qué lindo Vuelve el bumbo mamá Me gusta cuando lo vuelves Hacemos para abajo, para abajo Para bailar Vuelve el bumbo mamá Qué lindo Vuelve el bumbo mamá Vuelve el bumbo mamá Caurito Producciones Para la potencia Para la gente del norte Salta Jujuy Para los hermanos Ameri Y Palmas, Quilombo, Palmas Palmas, Quilombo, Palmas Palmas, va Palmas, va Palmas, Quilombo, Palmas Traigo lo que quieren todos Siempre hay algo que descontrola Yo no tengo ni que se baila en la disco La palma lo que quieren joda La palma lo que quieren joda Me gusta sexys suave Sexy suave Como lo baila bien Pum Me gusta tu Me gusta sesys suave Sexy suave Como lo baila bien Pum